Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Plato del Día Hola, ¿cómo va? Espero que estén muy bien. Soy Daniela Rossi y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Interés General. Hoy en Plato del Día vamos a hablar de los ñoquis. Un plato que pasó de ser solo una comida a una ceremonia completa. Todo en este episodio. Los ñoquis son uno de los platos de pasta más populares, no solo en Italia, sino también en el resto del mundo. Su nombre en singular, ñoco, significa bollo o pelotita, y puede estar elaborado con diferentes ingredientes. Entre los de harina de trigo, los más conocidos son los de papa, pero también podemos encontrar los hechos de batata, boñato, calabaza, ermolacha o espinacas. Sí, de todos los colores. Podés también prepararlos con sémola, una versión más grande de tamaño y con forma chata que se cocina al horno. O está la alternativa de hacerlos de ricota, con un resultado más liviano. Los llamados sansarelli, preparados con una mezcla de miga de pan, leche y almendras, fueron predecesores de los ñoquis, y se dice que derivaron en los malfati. Existen también pequeñas variantes de forma de los ñoquis, como los gnocchetti, clásicos de cerdeña hechos de sémola, que son más alargados. Además de su origen italiano, los ñoquis son un plato muy popular en Niza, Francia, y tienen sus recetas locales en Austria, Hungría y Alemania, entre otros países europeos. Si lo pensamos, aunque con otros ingredientes y diferentes formas de servir, hay una conexión también con los spatzels que acompañan el goulash. En todos los casos, se trata de una masa delicada, que lleva poca cocción y necesita algo de cuidado para evitar aplastarlos o que queden pegoteados. La idea es poder apreciar su textura suave, y por eso suelen acompañarse con salsas fluidas y lisas, como la de tomate, o terminarse salteados en manteca u oliva con algún queso granulado o rallado por encima. ¿Por qué en Argentina comemos ñoquis los 29 de cada mes? Hay dos versiones sobre esto. Una tiene su origen en el siglo VIII. San Pantaleón, un joven médico convertido al cristianismo, predicaba y curaba enfermos en Véneto, región del noreste de Italia. La leyenda cuenta que un 29 de julio fue invitado a comer por una familia de pescadores que le sirvió ñoquis. Como agradecimiento, Pantaleón dijo que en los próximos meses mejoraría la mezcla en la zona. La otra historia es más terrenal. Llegado el fin de mes, las personas de menos recursos no tenían dinero más que para comprar ingredientes baratos, como la papa y la harina. De las dos historias se desprende la costumbre de poner un billete debajo del plato de ñoquis. Dicen que cuando levantaron la mesa en la que comió Pantaleón, en su lugar había unas monedas de oro. Como símbolo, el dinero debajo de los ñoquis del 29 espera atraer prosperidad hacia el futuro. Hago una pausa para decirte que, si te gusta este podcast, hagas clic en el botón Seguir en el perfil de interés general, así te enterás cada vez que se estrena un nuevo episodio de Plato del Día. Los ñoquis son un plato fácil de preparar en casa, en el que pueden participar los chicos y que, como contamos antes, requiere poco presupuesto. Y si no tenés ganas de pasarlos por el tenedor para marcarles las rayitas, no te preocupes, hacelos igual que van a estar ricos. Son de esos platos que llaman a cocinar a varias manos y disfrutar la mesa compartida con una fuente en el centro. Si necesitas inspiración para poner las manos en la harina, busca en Instagram la cuenta Pasta Grannis, que muestra señores mayores de Italia haciendo sus pastas favoritas en sus propias cocinas. Una belleza. Y si querés una alternativa nueva, busca en el perfil de Romy Kid sus ñoquis crispy con repollitos de Bruselas. Aprovecho esta ocasión para festejar que existan las casas de pastas. Nos parece normal tener en el barrio estos comercios del bien que tienen ñoquis, ravioles, sorrentinos y fideos frescos, pero no existen en todo el mundo. En Argentina, fueron abriendo como una salida laboral de los inmigrantes italianos que llegaron y que tenían el oficio o el conocimiento familiar para elaborar pastas. Los 29, por supuesto, estos locales producen muchos más ñoquis que otros días y se ven filas de clientes en la puerta. Una cosa hermosa. De hecho, en los últimos meses aparece una nueva ola de casas de pastas como Dante, Fresca, Biasati o Jornal. Te comparto además algunas sugerencias de restaurantes en los que pedir ñoquis. La La Cena, Ike Milano, Trattorio Libetti, Il Cuotidiano y Mauro.it. Además de en restaurantes italianos, es un plato que aparece mucho en parrillas de barrio, comedores de clubes y confiterías de esas que te sacan del paso con un almuerzo rápido. Caseros, comprados o en la mesa de un restaurante, espero que el próximo 29 te encuentres frente a un plato de ñoquis. Tenerlo siempre presente, llegando a fin de mes. Justito a los 29, los ñoquis te ves comer. Pero solo 29, justito tienen que ser. Ponele bajo del plato algunos mangos y los tenés. Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcast nuevos todos los días.